Hola, queridos amigos de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Yo soy Daniel Barrera y el día de hoy me acompaña del Sistema de Interpretación de Lengua de Señas Vanessa Guerrero. El día de hoy, Biblored llega a tu casa desde aquí, desde el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Porque cuando le contamos a las personas que aquí queda la Biblioteca Pública del Deporte y la Actividad Física, por lo general no nos creen. Así que quiero que me acompañen para que conozcamos este bonito lugar. Adelante. Esta biblioteca abrió sus puertas el 26 de julio de 2014 como un espacio de exploración y consulta en relación al deporte y la actividad física en la ciudad. Pero dejemos que sea su coordinadora, Angie Torres, quien nos cuente más detalles sobre este lugar. Cuando las personas llegan a esta biblioteca, se encuentran con un lugar tranquilo, dotado de varios espacios como la sala infantil, la sala general, una sala de internet y pequeñas zonas de lectura. Aquí se realizan diferentes actividades que resaltan el deporte, el cuidado del cuerpo, la promoción de lectura, la sensibilización artística, la alfabetización digital y muchas más actividades del gusto de todos los públicos. Su colección consta de varios títulos relacionados con el deporte y la actividad física. Bibliografía especializada en los temas para todos los interesados y amateurs, ya sean practicantes o profesionales del deporte. Después de haber hecho este recorrido por la Biblioteca Pública del Deporte y la Actividad Física, los quiero invitar a que entremos al Estadio Nemesio Camacho del Campín, para que conozcamos otras historias. Adelante Siempre había querido tocar la armónica en el estadio, frente a una multitud inexistente. O hacer un concierto para las grandes multitudes con este instrumento. O escribir un cuento dentro de la cancha. En todo caso, hoy quiero compartir con todos ustedes un poema que habla de los deportes de ciencia ficción, porque siempre hay una delgada línea que separa la vida de un tiro libre o de un penalti o de un fuera de lugar. El poema que les quiero leer a continuación nos lo ha enviado el escritor bogotano Camilo Casas y dice así El balón de polvo La algarabía de las multitudes hace vibrar el cosmos. Ya parece que el universo tiembla y sobre las nebulosas se forman amplias grietas que dibujan signos formando un laberinto de misterio. De pronto es que unos seres vestidos, completamente de blanco, salen del agujero donde permanecían ocultos. El ruido de la tempestad se hace más intenso y logra percibirse hasta en aquel lugar donde las estrellas duermen y la muerte a coro elige a un vencedor. Al momento, del otro lado de la niebla salen de súbito los otros navegantes que a diferencia de los primeros yacen vestidos del color del fuego, mientras sentados a la orilla de una basura cósmica, aquellos que observamos ondeamos los festones y banderines de lata, mientras la bulla crece tanto arriba como abajo del vacío. Ambos bandos se mueven sobre la superficie como intentando llegar al mismo tiempo que regresan de una orilla a otra y dentro de un rectángulo cubierto de pelusa. Entonces aterrizan cuatro seres largos que van vestidos de negro. El más alto de todos, peinado a la mitad, lleva un planeta entre sus manos y lo pone justo en mitad del universo. Más tarde, después de un impecable canto gutural que surge de la nada, tanto los de ébano como los bermejos se ubican cada cual a un lado de la línea que divide el infinito en dos. De este modo, un silencio cubre las temporalidades y tras este se escucha el nacimiento de un chillido mordaz y estremecedor. Desde entonces, un balón de polvo vuela sobre nuestra galaxia y vemos como el tiempo circula entre ceniza mientras los cometas vibran en lo alto de un desierto oscuro. Hasta que al fin, tras círculos concéntricos, la materia, tan redonda y frágil, se adentra en el abismo que hay del otro lado de la red. Algunos escritores también se han atrevido a hablar sobre el tema del fútbol. ¿Qué piensan ustedes de la siguiente frase de Roberto Bolaño que nos dice A mí siempre me pareció más interesante marcar un autogol que un gol. Un gol, salvo si uno se llama Pelé, es algo eminentemente vulgar y muy descortés con el arquero contrario, a quien no conoces y no te ha hecho nada, mientras que un autogol es un gesto de independencia. ¿O qué piensan cuando George Orwell nos dice Fútbol, un deporte en el que todo el mundo sale herido y cada nación tiene su propio estilo de juego que le parece injusto a los extranjeros. ¿O qué tal cuando Jean Paul Sartre afirmaba que en el fútbol todo se complica por la presencia del otro equipo? Amigos, no olviden visitar la Biblioteca Digital de Bogotá o cualquiera de las bibliotecas de nuestra red para conseguir más información sobre los temas que hemos visto el día de hoy. Yo por mi parte me despido, pero ya nos volveremos a encontrar en otra emisión de La Hora del Cuento. ¡Hasta pronto!